Muy buenos días, nuevamente estamos acá en la puerta del Centro Cívico porque es una nueva jornada de reclamo docente pero también acompañado por toda la comunidad educativa. En esta oportunidad acaba de llegar la movilización que viene recorriendo, ha recorrido todo el Centro San Juanino y con una particularidad es que llegaba con niños y niñas también que venían con sus uniformes escolares. En este momento Mariela Castillo, ella es docente de nivel primario y secundario y nos viene en representación del departamento de Rawson y Depósito. Y bueno, queríamos que nos comentes, además de lo que significa este día que se ha duplicado parece la cantidad de gente, ¿cuáles son los puntos que se van a plantear ya en breves cuando terminen de leer el comunicado? Bueno, buenos días, estamos acá, nos hemos tenido que hacer paro y movilización porque no aceptamos la propuesta que el gobierno y el gremio lamentablemente firmó. Por otro lado, los docentes autoconvocados no aceptamos que esa propuesta se firmó en donde el gremio no hizo la bajada de cada docente y entre ellos hicieron la negociación. Los docentes autoconvocados estamos acá presentes porque realizamos una votación en donde cada docente propuso paro y movilización. No puede ser que dos puntos claves que se presentó en el petitorio desde el primer momento en donde un docente no puede cobrar menos de la canasta básica total y además otro punto importante que no queríamos cuotas, siguen estando las cuotas. Entonces, hay algo que el gobierno, que el gremio no ha escuchado a los docentes. Hoy estamos todos juntos y unidos luchando por lo mismo, por un sueldo digno. Agradecidos a todos los docentes de las zonas alejadas, agradecidos a las familias, alumnos que nos están apoyando. Llegó el momento de que los docentes hemos dicho basta, nos hemos despertado y estamos reclamando algo que nos corresponde por derecho, un sueldo digno. No puede ser que la docencia sanjuanina sea una de las peores pagadas de la nación. ¿Qué otra cosa puedo decir? Muy emocionada, con sentimientos y emociones encontrados. Por un lado, tristeza, porque no deberíamos estar en la calle reclamando y luchando un sueldo digno. Los docentes queremos estar en el grado, queremos estar frente a nuestros niños. Y por otro lado, estamos reclamando por algo que nos corresponde por derecho. Y ha llegado la hora de que el gremio, los gremios, hagan su trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!